Hey, ¿todos bien? Y ya, mi yao, digo los años What? Yo estoy demasiado chilling como para hacer un tema serio Pero es mi subconsciente el que me anima y me dice hacerlo Y yo doy rienda suelta a lo que suelte mi cabeza Mientras embriago mi mirada observando la luna Y dice, rompom, rompom, rompom Suelto versos sin sentido aparente Guillao he presumido y en realidad es carente Vagando por el desierto, muerto de sexino es incierto Y no soy terco en Inesio, es que no puedo tomarla Por más que la tenga enfrente de mí mismo Campa en mi puta mente que me la vuelve a jugar Poniéndome espejismo Me cago en Dios, él no pudo salvarme del abismo Tampoco pude yo, no sé con qué razón Puede quedar uno después de vivir año tras año Dizque escalando peldaños Y yo matándome a pajazos en el baño Y acumulando jachos en los pulmones Plones tras plones, cojones con canciones Puta voz no me menciones Pues no sé si me escuchas y en el fondo eso me jode Eso me jode Más no son penas No voy a llorar Sigo pensando Es mejor aguantar Y te lo dije Por más que quieran No voy a cambiar Si les jode con más ganas que se jodan Yo no voy a cambiar Yo no voy a cambiar Y no sé dónde putas tengo la cabeza Pero soy consciente de lo que estoy diciéndome Muchos que hablan en base a su vida Pero esa no es la mía Y viceversa Así que usted discúlpeme Yo chile y me las fumo las flores Me planto las semillas Y con ramas y hojas a veces me parchute Si tengo mi criterio Y defiendo mi postura No es que tenga problemas Es que soy distinto a usted Es que soy distinto a usted Es que soy distinto a usted Nada más va El Igor en la casa La puta secta Studios Y KCG Music Que produce una chimba mi papá Ani Es que soy distinto a usted